Oración Mujer Te pedimos Por las mujeres Que le encuentran sentido a su vida Te pedimos Por las mujeres marginadas Te pedimos Por las mujeres Usadas como objeto de placer Te pedimos Por las mujeres Que han sido maltratadas Y asesinadas Te pedimos Por todas las mujeres Que nos sepan comprender Valorar Y ayudar Para que en la relación Sea siempre amable Y positiva Y colaboremos juntos Al servicio de la familia Y de la vida Amén Recuerda Suscribirte al canal Dale me gusta al video Y déjanos Tus comentarios Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video